Hola, no sé por qué empiezo mal. Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Y este es un video que estoy grabando por segunda vez porque lo había grabado pero lógicamente desapareció de mi computadora así que lo estamos haciendo de nuevo. ¿De qué libro estoy hablando? Lo leí en el Kindle que se está convirtiendo en mi nuevo favorito del mundo mundial acá abajo, después le dejo para que lo consigan si lo quieren. Y ahora después les cuento al final porque estoy eligiendo leer más por acá. Este es un libro que surgió de uno de los clubes de lecturas que coordino. En realidad una de las chicas de un club de lectura lo recomendó y lo pasé para el otro club y se coparon. Y acá estamos. Vamos a presentarlo en sociedad. Se llama El Proyecto Esposa. Ay, este señor tiene un nombre, un apellido súper raro, lo tengo que leer de acá. Graham Simpson, El Proyecto Esposa, del señor Graham Simpson. Es un autor australiano y esta es su primera novela. Se publicó en 2013 y tuvo un éxito tremendo. En realidad ganó como un premio muy importante como guión y en este momento se está haciendo la película de El Proyecto Esposa. Y ahora les voy a contar un poquito de qué se trata. El libro básicamente tenemos a un profesor, Don Tillman, que es un profesor de genética y no nos dice si tiene Asperger o algo relacionado a eso. Pero sí, enseguida que empezamos a leer el libro, nos damos cuenta que él es muy particular en la forma de relacionarse y en la forma de entender a los demás. Tiene poca empatía y es muy literal. Si lo podemos definir como dos cosas típicas que hace muy bien y que yo me sentí muy representada es que tiene poca empatía con los demás y es muy literal con las cosas. Bueno, hay cosas que él tiene una vida súper tranquila, organizada milimétricamente, desde sus ejercicios, lo que come, todo, todo perfecto. Hasta que un día hablando con uno de sus amigos, él tiene un amigo, o sea, un matrimonio amigo, descubren que hay una estadística que dice que los hombres casados viven más y son más felices. Entonces él dice, bueno, tal vez sea hora de conseguirme una mujer. El tema es que nunca salí con alguien, nunca, ninguna cita me duró, ninguna persona me duró más de dos citas. Entonces empieza a generar todo un sistema, un cuestionario para ver cómo elegir a la mujer y qué sé yo. Y en el medio de eso aparece una chica que aparece por otros motivos, súper random, en realidad por motivos más que tienen que ver con sus habilidades de genética, porque ya le cuenta que está buscando a su papá y qué sé yo. Y entonces tenemos por un lado su formulario y el tema de tratar de buscar pareja a través de la cosa lógica y lo más racionalmente correcto que sea. Y en el medio de eso tenemos la interrupción en su vida tan organizada y esquematizada de una chica con una búsqueda en particular que viene a desordenarle el mundo. Y ahí está la historia. La verdad que me gustó, se lee muy rápido. Nada, creo que para, por ejemplo, hoy en Buenos Aires hace tres días que llueve, es mucho. Para un día que llueve mucho, para una tarde, para algunas vacaciones, me parece que es una lectura liviana y que está muy bien. Creo que si le tuviera que criticar a veces es demasiado liviana la resolución, o tal y los problemas, es como, bueno, no era tan grave esto. Bueno, él al final tampoco era tan... Para que se le diera una idea, muchas veces, o en algunas reseñas que le hice, lo solía comparar con Sheldon de Big Bang Theory, pero no es tan Sheldon, de alguna manera logra conectar con la gente. Bueno, o sea, no es tan intenso y creo que se podría haber sido, que podría el autor ir un poquito más y describir un poco los personajes con más grises. Es todo como bastante liviano, pero también a veces viene bien leer algo liviano, así que me gustó. Creo que va a ser bien de esos hits que son mejores en película que en libro. No me pregunten por qué, pero hay cosas que van mejor para eso. Y después cuando investigué y vi que él había ganado, o sea, en realidad, el libro original ganó como guión. Dije, ah, bueno, entiendo. Sé que la película en teoría la va a ser Ryan Reynolds y vamos a ver qué sale, pero creo que va a estar muy divertida. Para mí fue una literatura que estuvo ok, un librito que estuvo bien para la tardecita, me divertí, algo me sentí representada con este personaje tan esquemático, tan literal, tan que le costaba entender cómo funcionan las relaciones humanas. Tan un poco empático a veces con lo que se le pasaba al otro. Tiene como ciertos momentos divertidos y graciosos al respecto de eso. Y vamos un poco siguiendo su apertura al mundo, ¿no? Esta llegada de esta chica le da otro, le cambia todo y vamos cambiando su forma de ver con él en toda la aventura. Me gustó, creo que estaba correcto. Si lo quieren, yo no tengo un PDF y por eso les estoy contando. Me está pasando que mis hijos se están viniendo a dormir conmigo a la cama. Entonces, si pongo el velador para leer libros, es complicado. Entonces, esto tiene su propia lucecita y es muy liviano a llevar. Entonces, me doy cuenta que lo tengo siempre en la cartera, cuando estoy esperando en el banco, en el médico o algo, saco esto en vez del libro y a la noche, que leo un montón, estoy leyéndolo más tranquila mientras otros duermen. Así que estoy bastante fan últimamente. Sé que tiene toda una movida. O sea, de hecho, estoy haciendo algo muy raro que les quiero mostrar, pero loco, que es esto. Este libro, que va a ser próximamente la reseña, sueñan los androides con ovejas eléctricas, lo estoy leyendo en ambos. Porque a veces ando con el libro y a veces a la noche, cuando los chicos están durmiendo, lo leo por acá. Pero estoy tan enganchada que no puedo parar. Así que, bueno, nada, el que había gente que me había preguntado, yo me comparé. No el que es laptop, que es común, que es medio barato, pero la única diferencia es que tiene como una lucecita y se puede ver bien a la noche. No solamente durante el día, sino justo en la noche. O sea, creo que está el básico. Este, después hay uno que es, que vos podés contestarme a él, si qué sé yo. Este, no, solamente es Kindle del Libros. Y tengan en cuenta que si lo consiguen en PDF o en otro, siempre lees un convertor y te lo mandas y se puede leer lo más bien que es como estoy haciendo esto. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Y estoy retomando la lectura muy feliz. Así que, atentí que vamos a hacer todos los jueves. Va a seguir habiendo videos nuevos. Suscribite, dale like, compartí, contame qué te pareció. Si leíste este libro, si te gustó, si no te gustó. Y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.